¿Y te dio ternura cuando me encontraste o qué? ¿Cómo que ternura? Yo la conozco Como que yo conozco esa chava De hecho no sabes Te fue a buscar hasta la celda porque vi el video Sí, esa es la verdad Si que tengo que escuchar a ese chava en vivo Algo me late Le pregunté al viento y te encontré desde aquel lado Me eché a correr Me eché a correr Los pajaritos y yo Nos levantamos un tiempo Nos levantamos un tiempo Los pajaritos y yo Los pajaritos y yo Nos levantamos un tiempo Nos levantamos un tiempo Los pajaritos y yo Ellos a cantar al sol, y yo a cantar mi lamento, y yo a cantar mi lamento, y que está partiendo el alma. Ellos a cantar al alma, y yo a llorar mi tormento, y yo a llorar mi tormento, que me está quebrando el alma. Curripiti, ay que dolor, mañana por la mañana, curripiti, curripiti ya, que embarca la vida mía, a la gracia la embarcación, y el piloto de la guía, curripiti, curripiti ya, que por el cuerpo no lloverá. Música Mañana por la mañana, mañana por la mañana, que embarca la vida mía, a la gracia la embarcación, y el piloto de la guía, curripiti, curripita, que por el cuerpo no hay novedad. No hay novedad, no hay novedad. Que por el puerto no hay novedad. Música Me voy con el pecho herido, triste y sin ningún consuelo. Triste y sin ningún consuelo, me voy con el pecho herido. Me voy con el pecho herido, triste y sin ningún consuelo. Triste y sin ningún consuelo, me voy con el pecho herido. Como el pájaro perdido, que arranca en frente su vuelo, con rumbo descolorido, llorando su desconsuelo. Como el pecho herido, que arranca en frente su vuelo, con rumbo desconocido, triste y sin ningún consuelo. Curripiti, ay que dolor, mañana por la mañana, mañana por la mañana, se embarca la vida mía, malaya en la embarcación, y el piloto de la guía. Curripiti, curripita, que por el puerto no hay novedad. No hay novedad, no hay novedad. No hay novedad, no hay novedad, que por el puerto no hay novedad.